¿Cómo se ha participado en la Sociedad Rural? Nosotros participamos en la Sociedad Rural. La venimos acompañando en lo que es su exposición anual, que se vio interrumpida en los últimos dos años por la pandemia, pero ahora retomamos nuevamente. ¿Cómo participamos esta vez? Nosotros llevamos una carpa donde quisimos reflejar algunos de los trabajos, tanto de investigación como de extensión, que realiza la experimental Colonia Benítez. Ahí pudieron ver cosas de sanidad, de nutrición, también un poco de pastura, porque dentro del marco este de la Sociedad Rural quisimos presentar una maqueta de los distintos niveles o desniveles que encuentra el productor en su campo y qué pastizal va a encontrar ahí y qué pastura también puede poner en algún tipo de suelo que puedan informar. También desde el INTA lo que hicimos es organizar un día de campo donde se invitó a todos los productores y algunas entidades y pudimos ver todo lo que es manejo de pasturas, algunas implantaciones de unas pasturas y algo en galpones donde se están llevando a cabo distintos tratamientos con limitadores de consumo y se presentó el laboratorio de sanidad de acá de la experimental. El productor que se pudo llevar, una idea de las líneas de investigación que está llevando a cabo esta experimental. Es una experimental prácticamente ganadera, tiene un fuerte componente ganadero. Hubo muchas consultas, hubo mucha interacción con los profesionales que estuvieron tanto en el día de campo como en la Sociedad Rural. Creo y espero que el productor se haya llevado mucho de lo que vino a consultar.